No te lo daré jamás El beso que tú me pides No te lo daré jamás Si no vienes con el curar Con navillo y sacristán Con navillo y sacristán El beso que tú me pides Y así son los besos Se fundicen maña Como las perezas Y al tirar de una Y al tirar de una Viene tú a la cesta Si te doy un beso Si te doy un beso Puedes superer Que si te doy uno Que si te doy uno Que si te doy uno Te demás Eres fiel Y 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 ¡ay!